Se desplaza en un carrito de golf Luang Tha Shan, abad del Templo del Tigre en Tailandia Occidental. Conduce uno de sus discípulos. Shan llega a todas las acusaciones de que él y su templo han traficado animales en el mercado negro. En el lugar de escándalo, tras el descubrimiento de 40 cadáveres de cachorros de tigre, al abad le espera una gran multitud de la prensa local e internacional. También unos 20 policías y militares, todos con la esperanza de que haga declaraciones. El abad fue sometido recientemente a una operación de corazón, motivo por el cual no puede hablar con los medios de comunicación. Dicen que tampoco había podido atender la gestión del templo. Cinco hombres, incluyendo tres monjes, han sido acusados de posesión de partes de animales en peligro de extinción sin permiso. Si son declarados culpables, enfrentarán una pena máxima de cuatro años de prisión o una multa de 1.100 dólares estadounidenses. El abad del Templo del Tigre, Luang Tha Shan, se disculpa de no poder hablar. Le duele el corazón. Con información de la oficina en Bangkok, Tailandia, Noticias Xinhua.